Hola, en este video voy a hacer una calculadora muy básica utilizando la sentencia SWISH voy a comenzar bueno, primeramente la idea de este programa es que el programa nos va a pedir un valor al cual voy a llamar A y va a ser el tipo entero luego me va a pedir un símbolo de operación, ya sea más, menos, por o entre por ejemplo, el símbolo más y luego me va a pedir otro valor numérico tipo entero una vez esto, capturado A, el símbolo y luego B con el SWISH se me va a evaluar lo que se encuentre en el símbolo ya sea más, ya sea menos, ya sea entre o sea el símbolo por y dependiendo cuál símbolo hayamos capturado con el teclado se va a realizar la suma, la resta, la división o la multiplicación voy a comenzar con un nuevo archivo lo primero que voy a hacer es incluir la librería iostream esto es para la entrada para el sim y el code las funciones las funciones sin y code que se encuentran en la librería iostream para entrada y salida de de datos una vez esto luego la función principal main donde se va a encontrar nuestro nuestro programa es la 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 esta es esta función es la que primero se ejecuta bueno en este caso nada más se está utilizando la función main hay otros programas en los cuales nosotros podemos crear nuestras propias funciones bueno voy a comenzar a y el return 0 que nos va a indicar si el programa se realizó o no con éxito voy a comenzar a declarar variables van a ser el tipo entero como acabo de mencionar las que voy a llamar a y b y luego una variable del tipo char porque va a admitir un carácter a la cual voy a llamar operación y esta va a ser para yo capturar ya sea más ya sea menos ya sea el símbolo entre o el símbolo por cada uno separado por coma lo que se encuentra en azul son simples comentarios y al ejecutar el programa no se ejecutan esos comentarios solamente las instrucciones que nosotros dimos excepto las que se encuentran en color azul en este programa una vez que ya declaré las variables lo que puedo hacer es aparecer el siguiente mensaje que me dice introduzca los valores de a y de de a y de b y la operación a realizar un salto de línea para que se me vaya hacia abajo lo siguiente me va a aparecer eso en pantalla ya luego con la función sin puedo capturar esos valores el valor de a el símbolo que que nosotros deseemos por ejemplo lo que capturemos se va a almacenar en a luego vamos a capturar un carácter tipo char se va a almacenar en la variable operación y luego vamos a capturar otro valor entero el cual se va a almacenar en la variable b una vez esto que ya tenemos nuestros valores almacenados en nuestras variables el valor entero en a el valor la operación tipo char en la variable operación y el valor entero b en la variable el valor entero en la variable b una vez esto el switch me va a hacer una evaluación va a evaluar lo que se encuentre en la variable operación recuerden que en la variable operación tenemos una de estos cuatro es dependiendo lo que nosotros hayamos puesto con el teclado también obviamente como es del tipo char también se puede poner un punto pero en este caso no nos interesa eso tenemos que capturar uno de estos cuatro más, menos, entre o por bueno se va a ejecutar el siguiente código el switch me va a analizar operación va a decir a ver que hay en operación bueno si detecta el símbolo más lo pongo entre comillas simple porque es un una variable char un carácter si detecta el símbolo más entonces me va a hacer lo siguiente con el code me va a mostrar el valor que se encuentra en a luego va a aparecer el símbolo que se encuentra en la variable operación luego lo que se encuentra en b es decir el valor entero en b luego me va a poner el símbolo igual lo que está entre comillas aquí en azul es algo que se está mostrando en pantalla no tiene nada que ver con variable en este caso está mostrando lo que se encuentra en la variable a es un valor numérico en este caso está mostrando lo que se encuentra en la variable operación que es un símbolo y en este caso lo que se encuentra en la variable b y aquí nos está mostrando un símbolo igual luego me va a concatenar la suma de a y b aquí ya me va a aparecer el resultado de la suma y el break para separar cada caso igual voy a copiar cada caso para no estar aquí en caso de que sea menos lo mismo nada más que aquí me va a cambiar por una resta y aquí en caso de que sea división lo mismo nada más que aquí me va a cambiar por una división y aquí en caso de que sea por lo mismo nada más que aquí me va a cambiar por una multiplicación por ejemplo aquí si me detecta el símbolo por primeramente el switch va a ver operación va a detectar ah en la variable operación hay almacenado el símbolo por que pusieron con el teclado se va a ir al caso al caso por y va a ejecutar esto va a decir entonces va a mostrar en pantalla el valor que pusimos en a que es un valor entero luego va a poner lo que pusimos en la variable operación que es un valor por es decir va a poner el valor de a supongamos un 8 luego va a poner el símbolo que pusimos en este caso por y luego va a poner lo que pusimos el siguiente valor entero y va a aparecer es decir va a aparecer por ejemplo 8 y luego el símbolo por y luego el valor por ejemplo 20 de b luego me va a aparecer el símbolo igual y luego el resultado de la multiplicación de eso también supongamos que que no sea ni uno de esos cuatro símbolos si porque uno puede capturar el por puede capturar una coma en caso de que de que sea eso me va a aparecer símbolo de operación símbolo incorrecto ahora voy a compilar esto una vez esto me marca hacer error hacer advertencia lo ejecuto y ahora sí introduzca los valores de a y b voy a poner aquí esto aquí y le voy a dar para arriba para que vean introduzca los valores de a y de b y lo aparecen a realizar es decir el de a por ejemplo un 20 y luego vamos a poner un carácter un símbolo en este caso el símbolo más y luego un valor el cual se va a almacenar en b por ejemplo el valor 100 luego me aparece aquí abajo me dice muestra en pantalla lo que hay en a en este caso lo que hay en a lo que hay en a es un 20 luego lo que hay en operación es el símbolo más y lo que hay en b es un 100 y me muestra el resultado de la suma de a más b que es 120 y por ejemplo ¿qué pasa si yo ¿qué pasa si si pongo otro símbolo que no tiene nada que ver con más menos por entre voy a poner el valor de a un 120 y voy a poner un punto y luego el valor de b que es un 100 símbolo incorrecto me está apareciendo porque aquí no puse esto se hace con el de favor es decir en caso de que no sea ninguno de los anteriores ninguno de los casos anteriores muéstrame que es un símbolo incorrecto ahora voy a calar con voy a probar con el valor de por con el valor de entre voy a poner el valor de a 101 el valor de un valor entero el valor de a un 1000 entre el valor de b un 100 y me parece 1000 entre 100 es 10 igual para para el por 100 el símbolo de por y 0 100 100 por 0 es igual a 0 y esto es todo es un programa que se pueden se pueden ver es muy básico es para darnos una idea del funcionamiento de la sentencia SWISH que se puede ver es muy básico si puede ver es un programa